¿Qué es eso? Te voy a dejar un... A mí me voy a cortar y te voy a pegar un poco de piso. Te voy a abrir un poco de piso, tipo fojo, como también. A ver, yo creo. A la tarde. ¡No me filmás, Paulo! ¡Grande! ¡Estábamos en eso! ¡Ufí!